bienvenido bienvenido a tu canal tu canal entera de aquí driver en este vídeo vamos a mostrar cómo resolver ese problema de lato hp bien realmente tengo un vídeo con este mismo problema tengo un vídeo pero realmente no se figura bien vamos a hacerlo de esta manera para que ustedes vean bien este rol es de dispositivo de arranque no encontrado en la hp como pueden ver aquí el nombre vamos a mostrar cómo resolverlo ya estamos aquí en el bayo es el bayo de la del recordando entrar dándole a f10 dándole pedía puede entrar al bayo miren vamos a buscar aquí donde dice configuración de sistema como pueden ver aquí esto le va a salir en inglés lo que hago es que lo cambio en español luego de ponerlo en español me voy a opciones de arranque y luego ya de entrar en opciones de arranque aquí vamos a buscar donde dice compatibilidad heredaria eso estará desactivado como ven aquí a la derecha que está activado eso estará para ustedes desactivado lo que vamos a hacer es que vamos a entrar y vamos a activarlo bueno procedemos a activarlo le damos ahí estará desactivado lo vamos a activar le damos activar y ya después de activado lo que vamos a hacer es que vamos a darle a f10 y guardar vamos a darle a f10 para guardar la configuración que hicimos le damos guardar los cambios le damos que sí y ya la computadora se apaga automáticamente bien y ahora va a iniciar ya ella va a iniciar sola si no inicia ustedes la aprenden pero ya ya tiene que iniciar sola ya bien bueno ya cuando ella inicie aquí en esto que está presentando ustedes lo que van a hacer es que van a digitar este número que ven aquí visitará este número y le dará a enter ese número no se va a ver cuando usted lo esté editando usted solamente lo escribe y le da a enter a usted le puede salir otro número que no sea ese bien bueno estoy digitando el número pero ya enter y ya se inició la computadora bien ahora vamos a esperar que suba ahí está subiendo la computadora de manera más bien vamos a recordar que si éste le da siempre este problema verifica en la pila de su lado así es bendiciones